El 23 de noviembre de 2023, realizó acto de condecoración a oficiales que pasan a la honrosa condición de retiro. El acto fue presidido por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, y el Inspector General, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez. Durante la ceremonia, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, condecoró con la medalla honor al mérito del servicio cumplido en primera y segunda clase a 17 oficiales superiores y un oficial subalterno entre coroneles, tenientes coroneles, mayores y tenientes, como justo reconocimiento a los méritos alcanzados en la carrera militar. En nombre de los oficiales que pasaron a la honrosa condición de retiro, el coronel de infantería DEM, Moisés Alfonso Gutiérrez Martínez, expresó. Los oficiales que hoy pasamos en la condición de retiro, en esta honrosa condición de retiro, estamos concluyendo un proceso natural de nuestra actividad y desarrollo institucional en este ejército, en esta prestigiosa institución a la que hemos servido. Somos una generación que de jóvenes nos integramos a esta misión y incumplimiento de las tareas demandadas por nuestra patria en la búsqueda de un futuro mejor para nuestra población y nuestro pueblo. Pero todos hemos contribuido a el desarrollo de esta prestigiosa institución con el propósito de integrar un ejército del pueblo. Hoy tenemos un ejército de Nicaragua con los medios necesarios para el cumplimiento de nuestros deberes constitucionales sagrados en defensa de la soberanía y la integridad territorial y para cumplir otras misiones que demanda nuestro pueblo. Agradecemos a usted, comandante jefe, a los miembros de la Comandancia General, las oportunidades y confianza depositadas en nosotros durante el desempeño de nuestros cargos. En su intervención, el comandante en jefe destacó. Con esta ceremonia, el ejército de Nicaragua y su comandancia general, hacemos un especial y merecido reconocimiento a estos 18 hermanas de armas que hoy pasan a retiro. Todos, desde los cargos desempeñados en las diferentes etapas de fundación, desarrollo y modernización del ejército de Nicaragua, han dejado constancia de ser hombres con alto sentido patriótico, dignos y valientes, actuando siempre con alto sentido de pertenencia institucional. Por ello, con esta ceremonia queremos reconocerles su contribución y aporte para que Nicaragua tenga hoy un ejército altamente patriótico, firme y cohesionado, con capacidad y vitalidad para cumplir las misiones y tareas mandatadas por la Constitución y las leyes. Ustedes, como soldados de la patria, deben de llevar siempre en su conciencia la satisfacción de haber servido a Nicaragua desde esta institución. Las nuevas generaciones de oficiales tienen el compromiso de honrar y reconocer de ustedes el contexto histórico de las grandes exigencias y sacrificios que se nos plantearon y las experiencias vividas por estos hermanos de armas en su lucha por la defensa de la patria y desde el ejemplo de sus actos, también a las nuevas generaciones oficiales, les corresponde ser dignos continuadores del alto compromiso con la patria y con la institución. A sus familiares, nuestro aprecio y el reconocimiento por el apoyo brindado durante su carrera militar para cumplirle a la patria y a la institución.